Este domingo se llevó a cabo la cobertura de seguridad en las elecciones presidenciales 2023 y en todos los centros habilitados para los comicios estuvo presente la Policía de la Provincia de Misiones brindando esta seguridad y cobertura necesaria en las escuelas, no dejando de lado las ciudades, los barrios, como así también los controles vehiculares sobre ruta para poder asegurar el tránsito en todas las arterias y los accesos, así también encontrándose en cada establecimiento escolar se han emitido un total de constancias de no voto en un total de 1786. Sí, se vio mucha gente, en su mayoría todos turistas de distintos puntos del país que se acercaron a las distintas dependencias policiales, en especial la comisaría seccional primera para emitir sus constancias de no voto. No hubo ninguna situación que amerite una intervención policial, las elecciones presidenciales se llevaron en buenos términos, no se observó gran cantidad de personas que se agolpaban en las escuelas, la verdad fue un acto eleccionario muy tranquilo, muy normal, sí se vio muchísima gente en horas de la mañana, ya finalizando en horas de la tarde con prácticamente el 72% del padrón electoral que ha emitido su sufragio.